Ya le escribieron a Monca y le pusieron a bailar En Collante Espino Tepa, el tubo está haciendo fama Rogaciano le hace el tubo, en Collante ahí se encuentra El pueblo sin con vecinos, ya lo ven y lo respetan No creo que le gane Monca al amigo Rogaciano No creo que le gane Monca al amigo Rogaciano Porque esa vaina ya es vieja y el tubo le está pegando Porque esa vaina ya es vieja y el tubo le está pegando Estás antes de los diablos, es dormita y muy sincero Estás antes de los diablos, es dormita y muy sincero En el carro que ellos viajan, no duermen de puro miedo En el carro que ellos viajan, no duermen de puro miedo Ya me voy, ya me despido, ya le conté mi relato Ya me voy, ya me despido, ya le conté mi relato Si lo quieres conocer, se encuentra en el barrio bajo Si lo quieres conocer, se encuentra en el barrio bajo No creo que le gane Monca al amigo Rogaciano No creo que le gane Monca al amigo Rogaciano Porque esa vaina ya es vieja y el tubo le está pegando Porque esa vaina ya es vieja y el tubo le está pegando No creo que le gane Monca al amigo Rogaciano No creo que le gane Monca al amigo Rogaciano No creo que le gane Monca al amigo Rogaciano Porque esa vaina ya es vieja y el tubo le está pegando Porque esa vaina ya es vieja y el tubo le está pegando Uyuyuyuy para Susana Herrera y su bar El Frentazo Y que lo goce Jesús Ramírez Allá en el Cerro de la Esperanza De parte de El Tacubayo ¡Gosa la Churris! 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 ¡Gracias!